En el inicio de este nuevo día, Padre Celestial, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y expectativa. Contemplo la maravilla de tu creación en el amanecer, reconociendo tu bondad que se renueva cada mañana. Permíteme experimentar tu presencia de manera tangible en este día que comienza. Te ofrezco, Señor, mis pensamientos, palabras y acciones. Que cada decisión que tome esté alineada con tu voluntad y refleje tu amor. Guía mis pasos por el camino de la rectitud y la compasión y que pueda ser un reflejo de tu luz en el mundo. Señor Jesús, Salvador divino, te entrego las cargas y alegrías de este nuevo día. Encomiendo a tu misericordia las preocupaciones que pesan en mi corazón y agradezco las bendiciones que has derramado sobre mí. Que tu gracia sea mi fuerza y tu amor mi motivación. Espíritu Santo, fuente de sabiduría, desciende sobre mí con tu luz reveladora. Ilumina mi mente para comprender tu palabra y guía mis decisiones con discernimiento.